Debido al incremento de contagios por SARS-CoV-2, el IMSS lanzó de nueva cuenta el permiso COVID, esta vez en su modalidad 4.0 para otorgar incapacidades temporales a trabajadores contagiados. Con esta medida, se busca facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por contagio y permite reducir las cadenas en el quinto pico de transmisión en México. Para tramitarlo, no es necesario realizarse una prueba de COVID-19 y los trabajadores recibirán un subsidio del 60% del salario registrado en el IMSS durante los días cuarto y quinto de incapacidad. Mediante un código QR se podrán ingresar datos de identificación y recibir por correo la confirmación del permiso, el cual tiene que notificar a su empresa y funciona exactamente como cualquier otra incapacidad temporal, con el fin de facilitar a los trabajadores afiliados el trámite de su incapacidad por contagio de COVID-19. Sin necesidad de ir al médico y romper las cadenas de contagio, el Instituto Mexicano del Seguro Social activó este 6 de julio la herramienta digital Permiso COVID-19 en su versión 4.0, mediante un código QR que estará disponible en www.ims.gov.mx en la aplicación IMSS Digital para teléfonos inteligentes, así como en todas las unidades médicas, los trabajadores podrán ingresar sus datos y recibir por correo electrónico la confirmación de su permiso, el cual tienen que notificar a su empresa. Para poder tramitar su incapacidad, el trabajador deberá capturar el CAPTCHA que se muestra en pantalla y posteriormente ingresar datos personales como la CURP Número de Seguridad Social, el INE y prueba de COVID-19 positiva en caso de tenerla, todo esto en formato PDF o JPG. Una vez que se ingresa la información, el programa interactuará con la persona trabajadora y se le pedirán los datos bancarios, se ingresará la cuenta clave y se hace la confirmación de si quiere realizar el permiso COVID. Si un trabajador ya tuvo un permiso COVID previo, puede volver a tramitar otro permiso, con la variante de que el primero fue por 14 días después de 7 y actualmente se otorga para 5 días de resguardo. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión.